Esta aeronave de ataque fue desarrollada en conjunto entre Brasil y Francia, y es solamente utilizada por estos dos países. Este avión ha sido muy criticado porque en el proceso de construcción para ahorrar costo, se decidió proteger solo a los sistemas internos de la aeronave, dejando la cabina del piloto sin protección. El Ghibli realizó sus primeras misiones de combate en Kosovo en 1999 y posteriormente en Afganistán y Libia.